No hay ningún orden. Ustedes ya saben que son dos mujeres y un hombre los refuerzos, tres para cada equipo. No hay orden en particular. Cada uno va a decidir de qué manera va a empezar la elección. En ese caso comienza el equipo verde, pero si él comienza por una mujer, no necesariamente Julián va a iniciar por una mujer. Eso depende de él. Definitivamente. Ahora, sería bueno recordar un poco quiénes están como posibles refuerzos. Los ven a todos ustedes. Ustedes los ven atrás. Vamos a mencionarlo de izquierda a derecha. Tenemos entonces a un Coto que podría servir para cualquiera de los equipos, al igual que un Yenco. La señorita, ¿dónde está tu lunar? Derecha, izquierda. Liliana. La señorita Manuela. Está Valentina Shevchenko, Lisette, Ernesto, Alondra, Esteban. Claro, Esteban. Tenemos a Yida, tenemos a Yamila. Tenemos a... ¿Dónde está tu derecha? Tatiana. Los entros son movimientos rápidos. Tenemos a Craig. Tres de ellos. O sea, seis de ellos van a participar en los equipos. Tres para uno, tres para el otro. Y los otros, como lo dijo bien el jefe, aguardarán en la banca la oportunidad de repente de poder ser parte de alguno de los equipos. Especulemos un poquito antes que ellos comiencen con la elección porque me imagino que es lo mismo que están haciendo en sus casas. Finalmente de eso se trata. Si yo tuviera la opción, o en todo caso dentro de las posibilidades que tú tienes ahí, la mejor combatiente. La mejor combatiente, sí. O dame dos. Yo te mencionaba dos combatientes. Uy, qué poco complicado porque cada uno tiene algo bueno para una de las pruebas, pero bueno, mejor dejemos eso a los capitanes, mi querido Pipi. Así que, señor Mario Hart, venga por acá y empecemos con la elección. Mario va a marcar entonces esa elección con lo que tenga que decir. Mario Hart comienza la revancha de la final de tercera temporada de combate. ¿A quién eliges en primer lugar y por qué? ¿Lo tengo que nombrar o tengo que ir a jalarlo? Acércate. Acércate y lo traes para acá, al primer o a la primera refuerzo del equipo verde. Algunos estarán esperando que el Mario... Esto es obvio, ojo. Esto es obvio. Obvio tiene necesidad. Obvio tiene... ¿Qué? ¿Qué le está jalarando, Manuel? No, no, lo estaba buscando a ese bien en línea atrás. Ah. ¿Manuela? No, saludando, hermano. Está saludando, hermano. Para el costado de Alondra. Ahora, muchos combatientes que están atrás estarían contentos de estar en el equipo verde. Otros me imagino que no. Para el costado de Valentina Shevchenko. A la izquierda tiene a Moquegua. Moquegua, perdón, Alice. Ahí. A un lado tenemos pues a la Rusia y al otro lado a Moquegua. El capitán ha estado haciendo un trabajo personalizado, creo, durante el fin de semana. Así. Con las posibilidades. Un deseo que, de repente, por parte de Mario sería tener a Yislava, a Yidá en su equipo. Y otro deseo tendría... Y Amila dice no. Y parece su flash, ¿verdad? ¿Qué es eso? A Yamila en su casa. Si tú la bajas de las escaleras, ya sería parte de tu equipo. Hace bajar un peldaño. La jugaría mucho Mario Har con una Yislava. Y no creo que Yislava se sienta muy contento. Hace bajar dos escalones. No, no tiene. ¿Alice? ¡Alice! La primera elección. Pero este parece un capital flequito. ¡Operto! ¡Eres Lizette! A ver, te pregunto, Mario Farc. ¿Por alguna, por algún motivo, decidiste salir de la discoteca, bajar las escaleras con la señorita Lizette? Sí, en verdad, lo he pensado mucho. El fin de semana creo que las redes sociales explotaron con... Pidiéndome, sobre todo a los hinchas del equipo rojo, que por favor deje a Yidá en su equipo. O que por lo menos me dé la opción a Julián de que la escoja. O sea, fue por una petición, digamos, de... Escuchaste a los fanáticos de combate, además a un fanático del equipo rojo. Sí. Y no solo eso, sino que también mucha gente del equipo verde quería a Lizette de vuelta. Yo le aconsejo a Lizette, una de las mejores competidoras y refuerza muchísimo la parte de las mejores del equipo. Así que escogí a Lizette, le doy la opción a Julián, de que vea él... Bueno, tú todavía no estás nada dicho, tampoco. Habría que preguntarle a Lizette, en todo caso, ¿contenta con tu elección? Sí, claro. Estoy súper contenta. Es el equipo en el que inicié. Feliz de competir la revancha con ellos. Ya había conversado previamente con el... ¿El capitán? Claro. ¿Habías tenido algún tipo de parque de veces? No, la verdad que no tenía ni idea, no lo esperaba. Pensé que era o Yida o Valentina y no. Pero fuiste tú. No fue ni Yida ni Valentina. Fuiste tú la que Mario Hart eligió. Y creo que han tenido, imagino, en los viajes, el tiempo necesario para conversar sobre este tipo de cosas. Sí. Todo bien. Muy bien. Ahora, yo te pregunto igual. Tú estás haciendo un poco esto porque los fanáticos de combate pidieron, solicitaron. Pero si no hubiese fanáticos del equipo rojo y del equipo verde, si fueran neutrales, digamos, Lizette y Yida, ¿quién consideras tú que es mejor combatiente? Por el tiempo, yo creo que Yida, y hubiese escogido Yida, pero de alguna manera me apiadeo un poquito. No, no. Yo creo que el efecto Marcelo ha funcionado. Sí. Muy bien. Veamos. Creo que el efecto Marcelo ha funcionado. Sí. Ha cumplido su cometido. Así que retírate. Muy bien. Mañana yo también voy a traer un amiguito. Uy, Dios. Sí, sí, sí. Señor Julián Zucchi, es su oportunidad entonces para elegir a un o una combatiente, un refuerzo que entre a las líneas del equipo rojo. Adelante, por favor. Tómese el tiempo necesario. Vamos a ver. Creo que Mario Ligarra le pide a Londra, pero creo que Yida va a ser muy claro. Ahora, ¿qué son los problemas los que tendrían? ¿Qué son los que tendrían? ¿Qué son los que tendrían? Uno es doméstico y otro es el que tendrían que sacar con patria. Ahora, recordemos que cada capitán por el elegiría tres refuerzos. Dos mujeres y un hombre. El equipo rojo en sus casas. Ese no es Craig. Yamila. Estuvo a punto de ser elegida por Mario Hart. Sí, todavía no se sabe. Yida con un bronceado espectacular. Exacto, media caña. Creo que se puso una botella a Anicina del Pucho. Es un bronceado que pasó en la bandera del Perú. Ella cree que ponerse bronceador es literalmente ponerse bronceador. Sí, no. Se lo puso acá en el medio. Sí, pues tiene que sacarlo de refuerzo. Ahí está. No, el amor. El amor. Yida. El amor y ser consciente que definitivamente Yida es una de las mejores combatientes. Además. De todos los tiempos en combate. Así que creo que ahí se cumplió lo que teníamos pensado. El equipo verde está poniéndose de acuerdo para ver qué sería su siguiente. Aparte que no solamente es una cabala. Su señora enamorada, sino es una cabala como dice Renzo. No, sin duda. No solo es cabala, sino que Yida, desde que la conozco, es parte del equipo rojo. Porque cuando yo entré, ella era parte del equipo rojo. Para mí, ella es rojo de corazón. Y cuando yo le decía el otro día a Mario Hart, que lo piense bien. Porque no solo hay que tener buenos competidores, sino gente que tenga la camiseta bien puesta. Actitud. Y sin duda, Yida es una pieza más que clave junto con todos los que están ahí parados del equipo rojo. Además, quería dejar en claro que es rojo, porque mira el bronceado que se ha mandado. Y Julián también, mira. Pero mira, mamita, tú por qué se pones bloqueador, pero lo sacas de la botella. No se pones la botella en el pecho. Pero escúcheme, estás bronceado con el disfraz de He-Man puesto, porque parece que tuvieras un... Dios santo. Se llegó, el disfraz lo tenía yo y se lo cambié. Para que vean, tenemos el rojo en la piel. Acá está. Bueno, bien, Julián ha hecho toples. Vamos a ver. Señor capitán del equipo verde. Bueno, ya está. Lisette Gira. Su siguiente elección. Solamente comentemelo si es hombre o mujer. Va a ser mujer. Ah, de frente. Perfecto. Muy desasegura, entonces. Susi. 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 No, su siguiente elección, digo, va a ser mujer. Perfecto. Vaya Mario. Vamos a ver, entonces. Por el parecer, este... Ha estado haciendo casting. Me refiere a ver, ¿sonar? ¿Y si será? ¿Yamila? Vamos a dar espacio a las cámaras. A ver. Aquí, ¿por qué? ¿Por qué una mujer y no un hombre? Bueno, tenemos... Hay cinco... Cinco hombres combatientes. Sí, puede ser Tatiana, puede ser Liliana. Ya se lo marcó Lil, lo marcó muy claro. No puede ser la dos, puede ser una. Tiene que ser una. Dice Alondra. Pero Alondra es muy buena gente, ¿no? Sí. Ah, una Yamila. No, le está buscando a... Ah, Valentina Yevchenko. Está coqueteando con todas las chicas para ver cuál... ¿Qué? ¿Quién era la cara? Cuando baila... Es cuando baila en el semáforo. En el semáforo, en el semáforo. Cuando baila ahí en el parque de las aguas. Ahí está. No, el baile que hizo Mario Fácilismo. Qué guapo. Yamila. Muy bien. La hace bajar un escalón más. Y la misma... Se repite la misma indecisión, ¿no? Sí, la misma indecisión del actor. Con Lisset fue más rápida la cosa. Le hicieron a Lisset y bajó. Con Yamila... No, lo detenemos un poco. Ahora, Manuela. Sería una buena... O sea, siempre es bueno tener a Manuela al lado, pero... Este no es el caso. No. No te... No creo que no aportaría mucho. Ahora, no sé. Y ahora... Decisiones de... Valentina. Valentina aparece. ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Valentina Shevchenko! ¡Valentina Shevchenko! La segunda persona elegida por el capitán. ¿Fue claro? Sí. Sí, lo tenía clarísimo. Al menos que Julián no hubiese podido ganar en la elección de Valentina, sabía que ese iba a ser lo que pasa. Señora Valentina, perdóname. Señora Valentina. Yida. Señora Yida, que era obvio que iba a estar en el rojo. Claro. Y Lisset, ¿qué ya fue? Yamila. Yamila. Ok. Yamila. Ahora, ¿por qué mujer? ¿Por qué la segunda opción fue una mujer y no un hombre? Porque con Valentina en mi equipo ya terminó por reforzar al 100% a las mujeres. Digamos que el hombre que cogería sería un aditivo, la cerecita, digamos, para el pastel. El otro, en el caso de los hombres, los que quedan, creo que son muy parejos. Entonces, no hay ninguno que marque realmente la diferencia como para tener que tenerlo en el equipo. Yo creo que Valentina sí, respecto a las mujeres que quedan, y como te lo digo, ¿no? Por ese lado ya me quedo totalmente cubierto con las mujeres. Muy bien. Bastante claro. Turno entonces del capitán del equipo rojo, señor Julián Zucchi. Ya eligió a Yida para su equipo, solamente para saber, ¿será hombre o será mujer a quien eligen esta oportunidad? ¿O prefiero mantenerlo sin suspenso hasta que subas ahí? En realidad, está difícil. Acá es donde se empieza a poner difícil la situación. Definitivamente, Valentina... ¿Esa hubiera sido tu opción, de repente? Era, no, era una opción, pero, como te digo, Valentina siempre fue verde, y considero que a pesar de que en esta temporada recién fue verde y tiene poco tiempo, la considero una de las integrantes del equipo verde, por eso mismo no hubiese elegido, salvo que Mario Hart hubiese elegido a alguien del rojo. Creo que tú te estás yendo bastante por el tema de la camiseta, el corazón, ¿no es cierto? ¿Qué tan identificados se sienten con el equipo? Es que justamente lo que quiero es eso, es que quiero que todos los que lleguen a la final sean personas que hayan estado un tiempo en el equipo rojo, y yo haya visto, y todos los compañeros del equipo hayamos visto, que realmente amó y defendió la camiseta. A de aquí me muero de ganas de saber a quién va a elegir, Julián. Muérete hasta dentro de un ratito, porque tenemos que una pequeña pausa, y venimos con más, porque combate es... ¡Bacán! Tiene tiempo para pasar a la venida, Julián Zucchi. Qué difícil, ¿ah? Ahora creo que la elegión sería más de un hombre, ¿ah? Porque las mujeres ya no tendrían sentido apurar su elección de una mujer. ¡Bacán! 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 ¡Bacán!